Y bien, vamos a ver también esta información porque ayer fue capturado el exalcalde cholomeño Leopoldo Criveldi y él afirma que ya está cansado de la persecución que tiene el Ministerio Público en su contra y hace también esta denuncia, así que vamos a escuchar detalles a continuación porque ya hace tiempo se está llevando este proceso judicial y ha dicho que está cansado de la persecución que tiene el Ministerio Público. Vamos a escuchar sus declaraciones. Así es, en Estudios Televidentes Diable, como habla Televisión Digital, ya descansando en su ciudad natal, en Choloma, don Leopoldo Criveldi, exalcalde cholomeño. Bueno, este susto que les acaba el Ministerio Público, ¿no lo deja descansar usted el Ministerio Público, Pablo? Sí, ya me dicen hasta el fantasma porque me asustan y asusto. ¿Por qué asusto? Porque todo el mundo me... y en la mañana, madrugada y la noche se lo llevaron. Entonces ya las cosas se han hecho una rutina que ofende y lastima, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Y hiere. Ya lo de ayer, pues ya a veces yo creo que ya va cayendo la redundancia en los mismos problemas. Yo aquí, mediante este medio, digo yo no soy delincuente para que toda la vida me agarren de esta manera, que me respeten un poco. Quizás por lo poco o nada que hice por el municipio, por lo poco o nada que hice por el país, ¿verdad? Pero creo que deberíamos de tener cierta... no privilegio, pero sí cierto respeto para cuando se va a llamar a una citatoria a un exalcalde como de 16 años, que fui yo. Porque no es como ladrón, sino que es como que me está acusando la fiscalía de lo que ella piensa en la que yo estoy involucrado. Pero si llega bien las actas, que son las que hablan, y que venga a haber la tesorería, si es que en algún momento nosotros generamos un gasto... ¿De qué lo están acusando? Me están debiendo... ¿De violación a los deberes de los funcionarios públicos y por fraude? Entonces, ¿fraude qué necesita? Fraude es que yo le haya causado daño a otro y que daño he causado yo, ¿verdad? Si los vendedores, lo que van a ver, le estábamos teniendo beneficios. Y el mercado ahí está. Ahora lo que tenemos que hacer como hondureños y nosotros como chuloños es ver de qué manera reparamos el mercado, lo echamos a andar y mejorar las condiciones de vida de los vendedores. Esa es mi intención y mi deseo. Y me siento hasta frustrado porque no lo he podido lograr. ¿Ha sido una persecución constantemente por parte del Ministerio Público? Bueno, yo... Bueno, yo de a mí sí puede ser que... Porque, mire, si Apolo Cribele lo van a denunciar porque Neto Rojas se le cayó la pluma y yo la recogí para dársela. Yo la recogí para robársela. Entonces, hasta por eso me están acusando en algunos casos. Entonces, porque hay veces que me han llamado y a veces me ha dado risa, pero como hay que respetar la ley y respetar las que la aplican, entonces nosotros tenemos que ser hasta sumisos porque cualquier cosa que se puede hablar a favor puede ser usada en contra. Bueno, muchas gracias. Alcalde, exalcalde de los cholomeños, don Leopoldo Cribele, que ya está en su casa, ya está tranquilo en su ciudad de Choloma y que dice que todo lo va... Y que no hay absolutamente nada contra él, ¿sí? Y que no quiere creer que son 16 años de una persecución constante por parte del Ministerio Público. Presencia informativa y noticiosa en los estudios. Bien, gracias al compañero Ernesto Alonso Rojas por esta información. Es que a don Leopoldo Cribele como que le han caído las avispas innecesariamente porque es un hombre que ni casa ha hecho, siempre sigue en la misma casita que yo lo conocía a él. Ahí en la misma casita sigue.